El perro con su dueña, tranquilo estaba, y la dueña paseando en ciudades embugadas. Cómo se aburrían, de viaje se iban, en el avión comiéndose un melón. Llegaron al aeropuerto y el perro se perdió, corriendo por las calles y la dueña no lo encontró. Y rápidamente se desesperó. Pasaron cuatro días, y al perro encontró. En el parque estaba, con hojas del montón. Llegaron a su casa, felices los dos, y así esta historia se acabó.